Muy buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de OndaUned.com y el periódico CR.com y de Uno Costa Rica también que nos hemos unido en esta transmisión para llevarles a ustedes todo lo que está sucediendo en la huelga general que esta mañana ha tomado a nuestro país y entonces bueno, hemos comenzado esta transmisión con ustedes especial de parte de OndaUned uniéndonos tres medios de comunicación y tenemos corresponsales en varias partes del país tenemos a Natalia Rojas para iniciar esta transmisión quien se encuentra desde el lugar de los hechos contanos Natalia, ¿cómo se encuentra? ¿a dónde estás? ¿y cuál es el ambiente por allá? Muy buenos días amigos y amigas oyentes, me encuentro aquí en la Fuente de la Hispanidad bueno, aquí a pocos momentos de iniciar la manifestación vemos que hay gran cantidad de personas estamos encontrándonos con varios movimientos sociales, expresos el ande, arte, el sex también personas que pertenecen a movimientos estudiantiles y bueno, se ve gran expectativa, una tumba cocos aquí iniciando esta manifestación muchas representaciones de distintos grupos igual yo quisiera iniciar esto, también tenemos aquí presencia de personas que han estado muy vinculadas al movimiento social, entre esos nos encontramos con doña Gloria Valerín, exdiputada también este, y ella, bueno pues, quisiéramos hablar un poquito al respecto doña Gloria, bienvenida a esta transmisión quisiera que me comente aquí para esta transmisión especial ¿qué es lo que se espera de la manifestación? ¿el tema de ustedes reflejado? ¿ese descontento de la población costarricense el día de hoy, 25 de junio? pues, muy contenta porque ha sido una marcha muy concurrida en muchos puntos del país y eso de alguna manera refleja efectivamente el gran descontento que existe entre las y los costarricenses porque en este país no hay semana, y a veces hasta dos meses con semana donde no se destape un acto de producción no hay día en que no recibamos una noticia triste como la muerte de Jairo Mora ¿verdad? este es un país de trasiego de órganos donde hay una ley de concesiones de la cual se han aprovechado para llevar más plata que mala vida a los bolsillos de mucha gente a mí me parece que nosotros hemos llegado a un punto en que esto ya es insostenible para mí esto es un problema de dignidad nacional ¿cómo vamos a permitir que este país siga haciendo lo que ha sido hasta ahora? pero además, en los últimos años, ¿verdad? pero además, viendo que se avecina un gobierno de los mismos, de las mismas cochinadas esto no puede ser muchísimas gracias, doña Gloria estábamos en este momento con doña Gloria Valería el ministro de la Comisión de las Mujeres bueno, recapitulamos aquí en la Fuente de la Hispanidad están llegando muchas personas escenares de personas se espera que en unos pocos minutos se inicie la marcha hacia la Asamblea Legislativa donde el pueblo costarricense mostrará su descontento por diferentes ilusiones como bien lo mencionó doña Gloria por el asesinato del ambientalista Jairo Mora por la imposición del gobierno de querer prohibir el derecho a huelga por la concesión de la carretera de San Ramón en fin, son muchísimas exigencias que está solicitando el pueblo costarricense que al parecer, y como coinciden muchísimas personas, está harto está indignado el pueblo respecto de las exigencias del gobierno costarricense ¿cualquier otro lado que ocupe? Natalia, ¿qué están diciendo también las personas que están participando de la marcha la gente común que se ha unido a esta marcha hoy desde la fuente de la hispanidad donde te encontrás en este momento? Claro, aquí las personas bueno, como lo menciono se manifiestan indignadas están cansadas vemos también en las consignas en las pancartas que las personas dicen bueno, hay toda la corrupción queremos que este gobierno de liberación nacional pues dé cuenta esto es lo que se ve y una vez, bueno pues caminando aquí ¿verdad? como la opinión de la gente es muy similar y por lo cual se manifiesta en el día de hoy a mostrar este descontento bueno, muchísimas gracias Natalia por darnos ese ambiente desde la fuente de la hispanidad y vamos a continuar con vos en unos minutos por ahora nos vamos entonces para Cartago para continuar cubriendo esta huelga nacional que se está dando en todo el país con diversos temas que se unen hoy el tema de Jairo Mora se está también discutiendo el tema de la refinería el tema de la concesión a San Ramón y muchísimas otras pues posiciones que se juntan de parte del pueblo de Costa Rica que está protestando hoy perdimos la comunicación con nuestra corresponsal Raquel Cascante de este vamos a tratar de restablecer la comunicación con nuestra corresponsal Raquel Cascante desde Cartago les informamos que pues los movimientos que se han estado dando hoy están sucediendo desde muchísimas partes de Costa Rica por ejemplo la gente de este pues uno Costa Rica ha estado publicando por ejemplo fotografías de la gente de asfalto auxilio en el asfaltado de Paquera Playa Naranjo donde la gente pues está haciendo una protesta cerca de la zona de Paquera precisamente por el tema del pésimo estado que tienen muchísimas de las carreteras vamos a estarles mostrando precisamente las fotografías de esa marcha o de esa protesta que se está dando desde ese punto pero mientras vemos estas fotografías hacemos acceso directo con nuestra compañera Raquel Cascante que se encuentra en vivo desde Cartago adelante Raquel contanos cómo se encuentra la situación por allá adelante Raquel perfectamente te escuchamos y estamos en vivo a través de Onda Uneda nos empezamos a movilizar desde las ruinas de Cartago un grupo bastante considerable de personas representantes de distintas organizaciones y partidos políticos hay sindicatos movimientos ecologistas el Frente Amplio sociedad civil entre otros y la verdad estoy muy contenta porque somos bastante las personas del pueblo de Cartago que respondemos al llamado de un país que está en disgusto con estas políticas neoliberales y con la forma en como ha ido gobernando Laura Chinchilla y todos estos gobiernos de liberación nacional perfecto contanos Raquel también dentro de los temas que se ven allá en Cartago pues ha habido digamos como alguna sensación de la gente porque hace poco pues Cartago cumplió 450 años de ser ciudad fundada allá de alguna forma este tema también del aniversario de Cartago se ha visto reflejado en la en la protesta pues todavía no ha logrado visualizar algún tipo de manta o consigna que haga referencia a ello ¿verdad? pero este si hay diversidad de de movimiento y de organizaciones que obviamente se estamos anunciando sobre la disconformidad que existe con el gobierno pero no nada relacionado con el tema digamos de los 400 años de la provincia como que de cierta forma el tema de los 400 años se haya convertido como en una fortaleza con la cual la gente quiere decir bueno tenemos 450 años de ser ciudad este pues reforcemos ese 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 tiempo que tenemos y busquemos pues un una nueva forma de desarrollo digamos como en esa forma no se ha empleado el tema del todo no 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 lo están encaminando hacia ese sentido ¿verdad? sino que es más que todo un tema generalizado y de tema de país por así decirlo y no tanto provincial pero si hay algunas demandas que obviamente están dirigidas hacia la municipalidad o hacia los diputados que fueron electos de Cartago y que no se han hecho presentes en la manifestación sabemos que pues en todo el país hay de la disconformidad con el tema de Jairo Mora con el y el manejo que se le ha dado por parte del gobierno hay disconformidad con el tema de las concesiones con la refinería pero hay algún tema específico de las de la ciudad de Cartago que que haga que en particular este grupo de personas se movilice aparte de los que ya son nacionales así es bueno creo que uno de los principales es el tema de la creación de un hospital nuevo los cartaginetes no queremos una torre médica queremos un hospital y eso queda pues muy claro en las demandas que estamos exigiendo y también el tema de la JATEC y el mal manejo que ha dado algunos trabajadores de la municipalidad de eso se está denunciando y la labor que ha hecho el alcalde perfecto ahora el tema de la JATEC que es bueno pues la empresa eléctrica de Cartago ¿cuál es ese tema que se está exponiendo en ese sentido? exactamente es el manejo de las tarifas que muchas veces no se le hace consulta a la población o que ellos fijan topes máximos o mínimos pues no adecuados a las necesidades de la población cartaginesa entonces por ahí va la demanda perfecto bueno muchísimas gracias Raquel por ese reporte y tal vez no sé si tendrás ahí alguien cerca de la gente que se esté protestando que pueda hacer también manifestaciones a través de ondauned.com ahorita no pero si me haces otro paso yo con mucho gusto te la paso no no tranquila muchísimas gracias Raquel también miembro de la juventud del frente amplio en la provincia de Cartago ¿verdad? pura vida así es perfecto muchísimas gracias Raquel por tu participación a través de ondauned.com continuamos en esta transmisión especial que estamos realizando en conjunción ondauned del periódico cr.com y uno Costa Rica que nos hemos unido hoy para llevarte pues las reacciones de los costarricenses en torno al tema de pues esta huelga nacional que está tomando al país en diferentes este pues calles y zonas de nuestro país podemos observar este hace un rato podíamos observar las imágenes desde la fuente de la hispanidad este bueno ya en este momento hemos ligeramente perdido contacto con nuestros compañeros pero este continuamos al aire ya tenemos otro pase con don Asdrúbal Morera desde Palmares estamos en contacto con él así que le vamos a dar el pase adelante estamos con don Asdrúbal cuéntenos cómo está la situación allá en Palmares don Asdrúbal el foro de Palmares se trasladó hasta el peaje de Naranjo aquí nos juntamos con la gente de Grecia y la gente de Apsi de Ande cerramos el paso a la altura del peaje y nos venimos caminando hacia el puente Rafael Iglesias y ahí nos vamos a quedar a seguir cerrando el paso de hecho estamos viendo en este momento imágenes que han publicado ustedes en el Facebook del foro de Palmares y vemos hasta el choripiaje ahí en un en un carro de en un vehículo como tipo de en plena calle cuéntenos un poco el efecto que han tenido estas formas alternativas de protesta precisamente en la población y en poder llevar el mensaje de una mejor manera a la población claro que sí este no hay forma mejor de llevar un mensaje que con imágenes y la imagen que queda grabada en la mente de quien ve esa casetilla ya maltrecha de tanto uso es imborrable esa casetilla le indica y le recuerda al pueblo el robo que se pretendía hacer con un peaje que no era un peaje que era un chorizo que era un robo que era una grotería para la gente más humilde de este país que iba a usar esta carretera entonces ese efecto de esa como usted dice forma alternativa de manifestarse nos ha dado muy buenos resultados la gente lo ha apreciado mucho y pretendemos seguirlo usando y ir creando nuevas formas de hacernos notar Cuéntenos también el tema de cuál es la contrapropuesta tal vez recordársela a la población nacional que ustedes le hacen a la concesión que se pretendía hacer con la empresa OAS Ha quedado muy claro desde que nacieron los foros y se hizo este movimiento ha quedado muy claro de que este país no es un país pobre como lo han querido enseñar nuestros malos gobernantes nuestros malos políticos este es un país que tiene dinero inclusive le presta dinero al Estado a los Estados Unidos y a otras naciones para que ellos inviertan en obra pública ya eso es algo totalmente ilógico necesitando esas platas esos fondos acá entonces desde esa perspectiva nos ha quedado muy claro de que podemos autofinanciar con recursos nacionales la corrupción de esta carretera y de muchas obras más y esas platas no se van a regalar esas platas se van a recuperar a través de peajes a través de intereses a través de muchas cosas para volverlas a utilizar en otras actividades y para rendirles un interés este razonable a las instituciones nacionales que aportan el dinero entonces la forma de financiar la nueva carretera es muy fácil hacer un fideicomiso donde los bancos nacionales el INSS las operadoras de pensiones etcétera el que quiera invertir pues invierte ahí y se ha calculado que la inversión que hay que hacer en la carretera se recupera en 5 años después de esos 5 años el viaje se seguirá cobrando pero las ganancias que genere se van a invertir en obra social en los cantones por donde pasa la carretera haciendo puentes haciendo escuelas haciendo tanta obra que hace falta financiada por el mismo pueblo a través de una carretera bien diseñada bien hecha bien administrada con dinero nacionales y pensando en el bien de la comunidad perfecto y que reportes han tenido usted de experiencias anteriores que haya hecho Costa Rica mucho se ha dicho de que hace unos años precisamente fue así como se construyó este país que tanto se parece esta propuesta que están haciendo ustedes ahora a lo que tuvo Costa Rica en los años 70 o anterior correcto usted habla muy bien de fechas y todo porque a partir de los años 70 es cuando se implementa en el país el neoliberalismo esa corriente nefasta cuyo Dios es el dinero es la que nos tiene en la situación en que estamos de ahí para atrás cuando teníamos un estado más grande un estado más fuerte un estado que invertía que construía vivíamos mucho mejor y sin necesidad de endeudarnos tanto como el extranjero entonces partiendo de la experiencia de muchos años atrás inclusive esta misma carretera que se construyó en los años 70 con préstamos pero pagados por el pueblo sin entregárselo a ninguna transnacional sin regalarle ni un 5 a ningún extranjero ambicioso se hizo esta carretera pues podemos volverlo a hacer no hay razones para las cuales no lo podamos hacer así trabaja el ICE así se hizo el INAS así se hizo el INS y fueron empresas y siguen siendo empresas exitosas que las pretenden quebrar para adquirir la bajo precio precisamente los neoliberales que no les interesa otra cosa que la ganancia perfecto y como mucho se habla de que la gente pues se queja enormemente de pues las manifestaciones y de las presas que se generan cuando se hacen este tipo de protestas ¿cuál ha sido la reacción del ciudadano común ante esta protesta que pues obviamente se ve afectado por un momento en su libre tránsito pero y cómo ha reaccionado conforme a lo que ustedes están realizando hoy esta mañana claro que sí para nosotros es muy doloroso causarle daño a alguien interrumpirle su libre paso atrasarlo en sus labores atrasarlo en sus cistas desgraciadamente es un daño colateral que se tiene que afrontar cuando el pueblo quiere manifestarse nosotros no tenemos la forma mediática de llegarle a todo el pueblo costarricense para que entienda nuestro malestar para que entienda nuestras propuestas para que entienda el porqué de esta lucha y la única manera que nos queda es manifestarnos en las calles desgraciadamente como les decía esto va a afectar a otras personas pero sentimos en la gente que pasa en la gente que está parada en la presa muchos nos apoyan muchos nos aplauden muchos nos tocan los pitos muchos están conscientes de que en realidad es un mal necesario lo que está sucediendo en este momento y lo que ha sucedido en las otras manifestaciones habrán otros que por el contrario sí se enojan pero son cosas con las que tenemos que apechugar pues no queda de otra manera perfecto bueno muchísimas gracias don Adrugal tenemos imágenes en vivo también desde la fuente de la hispanidad así que vamos a continuar recorriendo el país y más adelante volvemos con usted don Adrugal para servirle estamos a la orden bueno muchísimas gracias a él por su contacto y ya casi les tenemos más información están viendo ustedes imágenes en este momento desde el el área de la hispanidad donde pues como podemos ver ambos carriles han sido tomados por este movimiento que se está aproximando desde la fuente de la hispanidad y hacia el centro de San José pues una manifestación pues multitudinaria que se está dando en todo el país tenemos reportes de Paquera tenemos reportes de Punta Arenas tenemos reportes de Liberia muchísimas partes donde se está dando esta manifestación por ejemplo en Canal 9 están reportando que los manifestantes de Alajuela se estarán concentrando en el parque del agricultor en la corte a las 10 y 15 cerradas las vías por protesta también se reporta bueno lo que estamos viendo en estas imágenes que miles de manifestantes están saliendo desde la fuente de la hispanidad hacia la asamblea legislativa en San José va a ser la asamblea legislativa el centro digamos a donde van a estar llegando los manifestantes también los grupos de la Universidad de Costa Rica se están uniendo a la manifestación en la fuente de la hispanidad que se estarán dirigiendo precisamente a la asamblea legislativa este y bueno han sido multitudinarias realmente las marchas que se están dando aquí tenemos una vamos a estar poniendo al aire una fotografía precisamente de pues Radio Monumental que hizo esta fotografía en los alrededores del Mall San Pedro y podemos observar allí a varios manifestantes en la fuente de la hispanidad y es precisamente también la imagen que está observando usted en vivo gracias a nuestro corresponsal Elvis Martínez que nos envía estas imágenes vía su celular estamos usando precisamente las líneas celulares para conseguir esta transmisión de periodismo ciudadano a través de ondaunet.com y si no pues ahí estamos accesando nuestros corresponsales ya casi les tenemos más información precisamente desde la calle donde se está manifestando el pueblo de Costa Rica hoy en contra de múltiples actos de corrupción de problemas en el gobierno de la muerte del ambientalista Jairo Mora que ya son dos los ambientalistas que han muerto asesinados en los últimos días en la zona caribe de nuestro país también protestando en el caso de Palmares en contra de la forma en que se realizó la concesión de Alajuela San Ramón en el caso de Paquera en contra del pésimo estado de las rutas en la península de Nicoya y múltiples otras manifestaciones que se están dando a lo largo y ancho del país está usted en sintonía de la señal del periódico cr.com Onda Uned y el apoyo por supuesto de la gente de Uno Costa Rica también Bueno continuamos en este momento con las imágenes en vivo como podemos ver desde la fuente de la hispanidad esa es parte del periodismo ciudadano un grupo de ciudadanos de San Ramón salen a participar en la huelga esta es una fotografía también que está enviando el sitio web de ameliarrueda.com así que podemos observar realmente la participación en todas partes del país estamos pendientes a las redes sociales para